En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. En Vive el Campo, el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 9 de abril y hasta las 8 menos 10. Aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Viticultores de la denominación de origen Rueda presentan a la Junta un plan de choque con 12 medidas, entre ellas dar ayudas para arrancar viñedos para tratar de solucionar el problema de exceso de producción. En casi 10 años la denominación ha pasado de poco más de 12.000 hectáreas a más de 20.000. Luego vamos a hablar con Ramón Bocos, responsable de la sectorial de Viñedo de Asaja, para que nos cuente los detalles. Agricultores independientes han convocado para hoy, a partir de las 11, concentraciones en las subdelegaciones del gobierno en contra del plan de 43 medidas del Ministerio de Agricultura para el sector. Piden a las organizaciones Asaja y COAG, que aún no han firmado, como sí lo han hecho UPA y Unión de Uniones, que no firmen, ya que la propuesta es insuficiente para lo que necesita el campo. Mañana finaliza la campaña de recepción de remolacha en Acor, una campaña especialmente larga de cinco meses, aunque durante dos meses no entró remolacha porque las lluvias obligaron a parar las máquinas. Hoy tenemos sección de innovación y agricultura 4.0 para conocer las tecnologías que están llegando al sector. Nos lo va a contar Leandro Martín Olmos, ingeniero agrónomo responsable del portal TecnologíaHortícola.com. Repetición de precios de los cereales ayer en la lonja de Salamanca, después de la subida de hace 15 días y las dudas de la semana pasada, ayer repetición de precios, aunque los compradores pidieron incluso bajarlo por la tendencia internacional. Vamos primero a conocer la previsión del tiempo para hoy y esta semana, con algún cambio que puede llegar ya a partir del miércoles y jueves. Los detalles los tiene Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ya vemos cómo hemos empezado la semana con inestabilidad. Ayer fue una jornada, la verdad, de tiempo muy revuelto, muy inestable. Tal y como era de esperar, con la vaguada esa de aire frío pasando por el norte de la península ibérica y que nuestra comunidad ya comenzó a dejar lluvias desde primeras horas de la mañana. Lluvias sobre todo en el noroeste de León, donde fueron más importantes, recogiéndose incluso en algunas zonas como Villablino hasta 20 litros por metro cuadrado. También lluvias en Salamanca, donde se llegaban a 10 litros por metro cuadrado. En Zamora y luego durante la mañana las lluvias se fueron extendiendo hacia el centro y luego ya por la tarde aparecieron las tormentas, los chaparrones, incluso dejando granizo, esas tormentas puntualmente en zonas del norte de Burgos. También luego ya por la tarde y por la noche en Soria. Incluso durante la noche ha continuado la inestabilidad típica, como digo, cuando en este mes, en abril, nos llegan esas vaguadas de aire frío. En abril, pues es un mes que se caracteriza por eso, por los retrocesos al frío. Podemos tener ya altas temperaturas, como de hecho las vamos a tener al final de esta semana, pero también puede llegar a un aire frío polar. Y cuando esto sucede, pues ya comprobamos ayer lo que pasa, que hay una inestabilidad acusada, se producen esos chubascos típicos del mes de abril, incluso con el granizo. Bueno, por otra parte, el granizo es algo muy típico de abril. Ya se dice en el refrán castellano que un abril sin granizar no se vio ni se verá. Y si es que, si algo caracteriza al mes de abril, precisamente algún meteoro es típico, es el granizo. ¿Por qué se produce? Pues ahora, en capas altas de la atmósfera, como ayer, llegaba aire frío polar. Tuvimos, a mediodía, una masa de aire frío que fue entrando y se alcanzaron hasta 27-28 grados bajo cero, a 5.500 metros de altura. Por otra parte, en superficie, el aire ya es bastante templado. No es lo mismo ahora en diciembre que en enero, que las temperaturas son de 5 grados. O sea, ahí incluso llegamos a 16-17. Bueno, pues ese aire ya, calentado por el sol de la superficie, va ascendiendo y cuando hay aire frío en capas altas, forma lo que se llaman los cumulonimbos. En ellos se producen fuertes corrientes de aire que arrastran cristales de hielo, cristales de hielo que se van rellenando de capas, y al final, por su propio peso, caen, formando, como digo, el granizo, que es uno de los meteoros más típicos en el mes de abril. Bueno, pues eso fue ayer. Así comenzamos la semana. También después de un fin de semana bastante revuelto, especialmente el domingo, donde tuvimos la lluvia de sangre o lluvia de barro. Había habido calima que entró el sábado. El domingo teníamos ese frente que dejaba precipitaciones y lo que hizo es arrastrar esas partículas de arena procedentes del desierto del Sáhara, ese polvo en suspensión, y producir lluvias, pues eso, de barro, que hizo que se mancharan los coches, los pollos de la ventana. Así que tocaba ayer y hoy, pues limpiar las ventanas. Ayer lo que cayó, eso sí, fue lluvia limpia, ya sin polvo en suspensión. Y hoy, pues hoy ya sí que el tiempo va a tender a estabilizarse. Todavía a estas horas quedan cielos nubosos, se están produciendo algunos chubascos en el norte de Palencia, norte de Burgos. Ahora a primeras horas de la mañana todavía esperamos algunas lluvias y chubascos también por el nordeste, en la zona del Valle de Mena, en el Valle del Ebro, quizás también en la cara norte de la sierra, pero la tendencia es que ya por el oeste los cielos vayan quedando poco nubosos. Hoy el sol ya va a tomar terreno, va a empezar a ser el protagonista, todavía con cielos algo nubosos, con nubes altas, pero sin importancia. Eso sí, atención porque hoy entra un poco de viento del norte, tras el paso del frente frío, ayer esa masa de aire frío, todavía va a quedar algo de aire frío y hoy bajan un poco las temperaturas con respecto a ayer, sobre todo en el norte. En Ávila vamos a tener una máxima de 12 grados, con cielos poco nubosos, y mínima, atención, el amanecer, ya lo estamos notando, mínima de tan solo un grado. Frío también en Burgos a estas horas, 0 grados de mínima, 12 de máxima. En León, 0 de mínima, 14 de máxima. En Palencia, 0 de mínima, 12 de máxima. Salamanca, 0 de mínima, lo mismo, 14 de máxima. En Salamanca ahora tienen los cielos casi despejados. En Segovia, 1 de mínima, 13 de máxima. 12 de máxima. En Soria, con 1 de mínima, tan solo. 3 en Valladolid, de mínima, 14 de máxima. Y en Zamora, como siempre, dando la máxima más alta. Suele ocurrir normalmente, cuando hay tiempo estable, pues en Zamora hoy van a llegar hasta los 16 grados y la mínima va a estar en un grado. Como digo, hoy solo nubes en el nordeste, cielos poco nubosos. En el resto, descienden las temperaturas. Mañana empiezan a subir las temperaturas, se hace dueño el sol de la situación, y ya lo he dicho, en días siguientes continúan subiendo las temperaturas. Lo iremos contando. Feliz jornada, buen día a todos. Muchas gracias, Daniel. Y agricultores de ocho plataformas de agricultores independientes, creadas desde el comienzo de las protestas, a principios del mes de marzo, han convocado para hoy, a partir de las 11, concentraciones en las subdelegaciones del gobierno de todas las provincias de Castilla y León, para mostrar su rechazo al plan de 43 medidas del Ministerio de Agricultura. En principio, la convocatoria tiene dos objetivos. Uno, protestar por el abuso de poder, aseguran que ha existido desde la subdelegación del gobierno, ya que hay denuncias que estarían recibiendo agricultores que están acusados de delitos de desórdenes públicos y contra la seguridad vial. Y también, el segundo objetivo de esta concentración de hoy es para presionar a Saja y a COAG, que aún no han firmado, como si lo han hecho UPA y Unión de Uniones, para que no lo hagan, para que no firmen el documento del Ministerio, que consideran insuficiente para lo que necesita el campo. El ministro Luis Planas ayer en Radio Nacional insistió en que el documento presentado es muy ambicioso y que sigue tendiendo la mano a las organizaciones que faltan por firmar. Lo que hemos hecho es poner sobre la mesa un paquete que probablemente, junto al paquete de Francia, en fin, no quiero compararlos, es el más ambicioso que se ha planteado. Y además, quiero reiterar, lo dije ya el viernes, que la puerta está abierta y la mano está tendida al resto de las organizaciones para que les sumen al acuerdo. Por su parte, los consejeros de Agricultura de Vox se reunieron ayer por la tarde, constituyeron una mesa de trabajo para defender al sector de las imposiciones europeas y del abandono del Ministerio, según han denunciado. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, ha censurado de nuevo el plan del Ministerio que solo han firmado de momento estas dos organizaciones agrarias. El gobierno sanchista, de alguna forma, se ha dedicado a legislar a parte del sector productor. No ha tenido en cuenta absolutamente para nada las comunidades autónomas a la hora de diseñar sus estrategias y solamente ha querido hacerse la foto con alguna organización agraria estos últimos días que, por diversos intereses, han dado ese visto bueno a las medidas que ha planteado el Ministerio de Agricultura. Además, el jueves, comisiones obreras y UGT se van a concentrar frente al Ministerio de Agricultura en Madrid para defender los derechos laborales de los trabajadores del campo. Los sindicatos exigirán durante esta concentración que se dignifique al sector a través de la negociación colectiva para impulsar el convenio estatal del campo, la renovación de los convenios vencidos y el abono del salario mínimo interprofesional en el sector agrario. Y, por cierto, también mañana la organización agraria UPA va a regalar 500 terrinas de fresas de Huelva en la plaza de Zorrilla de Valladolid a partir de las 10 y media de la mañana dentro de la campaña puesta en marcha por esta organización que lleva por título Yo como fresas de Huelva porque son sanas, seguras y sostenibles para valorizar el producto y potenciar su consumo. Y la cooperativa Cor va a finalizar mañana la recepción de remolacha pondrá así fin a una campaña larga, muy larga para esta cooperativa que empezó el 18 de octubre y que tuvo que detenerse a mediados de enero porque las lluvias impidieron el trabajo en el campo y no se retomó hasta mediados de marzo para finalizar ahora y así mañana. La cooperativa ha amolturado esta campaña la remolacha de 10.000 hectáreas y sus socios agricultores han tenido que hacer frente a un problema de baja riqueza para lo que aún no se han encontrado una única respuesta como nos contó la semana pasada el responsable de remolacha de KWS, Javier Fuertes. El año que ocurrió esto en Francia pues también se perdió un 20% de la cosecha que yo diría que ha sido un cúmulo de estas tres cosas un año sin teórico tiroides el tema de las fuertes lluvias en septiembre el rebrote potente de la remolacha y las temperaturas desde septiembre-octubre tan altas que ha favorecido la cercospora y siempre que hay cercospora hay rebrote y hay bajada de la riqueza. El fin de la campaña ha coincidido con el desarrollo de las siembras durante todo este mes de abril de hecho las previsiones son buenas y podrían superarse las 30.000 hectáreas en Castilla y León por encima de las 25.000 hectáreas de esta campaña que ahora termina. Vamos ya a conocer la situación en la denominación de Origen Rueda. Asaja ha presentado al consejero de Agricultura un plan de choque con 12 medidas para equilibrar la oferta y la demanda y dos medidas más para mejorar la rentabilidad de los viticultores de la denominación de Origen Rueda. Vamos a conocer cuál es la situación con Ramón Bocos, viticultor y responsable de la sectorial de viñedo de Asaja, Valladolid. Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. En el documento que habéis presentado y que ahora abordaremos decís que las expectativas no son nada esperanzadoras para esta denominación, para los viticultores que trabajáis en esta denominación. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, más que hablar del futuro, estamos hablando del presente. Es decir, no es que las expectativas no son buenas. Llevamos ya tres años con precio de la uva a la baja, independientemente de que las cosechas hayan sido grandes. Y evidentemente eso existe, unas causas que originan que originan este desequilibrio de la oferta y la demanda de uva en la denominación de origen rueda. Producimos o se produce mucha más uva de la que hoy las bodegas están necesitando, incluso con el incremento de ventas de vino por parte de la denominación de origen. Está saliendo uva de la denominación de origen fuera a precios muy bajos. Se están metiendo uva a precios muy bajos en alguna bodega. Estas precios están por debajo de los costes de producción, según el estudio que ha hecho la propia Consejería de Agricultura. Y, por lo tanto, entendemos que de no tomarse alguna medida, que intente paliar o aminorar el problema, pues vamos a tener a lo largo de los próximos años continuas pérdidas económicas en las explotaciones hasta llegar a un arranque final en algunos casos de viñedo. Entonces, creemos que cuanto antes se intervenga, pues antes se protegerá a las economías de los viticultores que están viendo cómo no hay rentabilidad en el cultivo. Porque, ¿cómo ha evolucionado la superficie dentro de la denominación de origen rueda? Bueno, pues efectivamente el problema de rueda se debe a un, en su momento, a un aumento exponencial de la superficie de viñedo, de tal manera que en el año en el año 2013 estábamos en unas 12.200-300 hectáreas y hemos pasado a unas 20.300 en el año 2021, es decir, un incremento del 65%. Todos estos viñedos en unas condiciones de cultivo muy tecnificado, muy preparado con sus espalderas un roteor y entonces, bueno, a medida que todo eso ha ido entrando en producción, pues no hay capacidad de absorber esa producción por parte de las bodegas de la denominación de origen. plantaciones que son mucho más productivas por esas características que mencionas. Vamos a detenernos en algunas de las medidas que proponéis en ese plan de choque. La primera solución pasa por disminuir la superficie, que existan primas por arrancar viñedos. Proponer una solución tan drástica refleja que estamos ante un problema estructural. Sí, efectivamente, esa es la cuestión. No es un problema coyuntural de que el mercado, a diferencia de lo que está ocurriendo en el mercado de vinos tintos, sí que puede haberse un problema coyuntural de caída de consumo de vino tinto. En el caso del vino blanco hay que decir que está incrementándose. El vino blanco está creciendo o quitándole cuota del mercado al vino tinto, pero aún así nuestro problema se mantiene y está claro que va a seguir durante unos años debido a que, como bien dices, es un problema estructural. Por lo tanto, entendemos que lo que se requieren son la adopción de diversas medidas y esas medidas que puedan aligerar o aminorar. Una de ellas como puede ser el arranque o potencia del arranque de viñedos. Entendemos que, por ejemplo, las medidas de cosecha en verde, que ahora se están hablando mucho de ello y que Rioja u otras zonas de España se van a acoger a ellas, dan una solución temporal para un año, pero el problema de Rueda no es un problema de un año. Ya te has contado que llevamos tres años ya con el problema y esto tiene visos de que va a continuar. Por lo tanto, igual que se ha hecho en burdeos, se ha arrancado en torno a unas 9.000 hectáreas o se van a arrancar en torno a 9.000 hectáreas, igual que encima de la mesa de Rioja es tan partidario el de que se pueda arrancar viñedo, pues entendemos que en rueda eso sería una de las medidas, no la única, pero una de las medidas que debería intentarse por parte de la administración potenciarse. Porque mencionaba la cosecha en verde, aquí no sé, en este caso, en la denominación ni en Castilla y León ni en ninguna otra denominación se plantea esta alternativa de cosecha en verde. Bueno, vamos a ver, aquí la cosecha en verde se ha ejercido alguna campaña, en la del COVID sí que hubo un volumen de superficie acogida sobre todo especialmente en rueda, fue la denominación de la zona de la comarca vitivinícola que más superficie arrancó. El año pasado ya hubo ya hubo superficie, ya hubo ayuda en verde, de cosecha en verde en Castilla y León, pero el problema de la cosecha en verde es que el precio al que pagan la cosecha en verde para que lo entienda el oyente se trata de tirar la uva al suelo y a cambio de tirar la uva al suelo y que no entre al mercado con un mayor desequilibrio y produzca un mayor desequilibrio se paga y se tira la uva al suelo. Claro, el problema es que el precio al que se paga la uva al viticultor por hacer esa operación se calcula en base a los precios de los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre en rueda? En rueda, claro, hace unos años cuando se hizo cosecha en verde el precio medio de los tres años anteriores era un precio aceptable. Ahora mismo como el precio medio de los últimos años es muy bajo y lo que te pagan es el 50%, pues se queda todavía mucho más por debajo de lo que te pagan por llevarte la uva a la mancha por decirlo de alguna manera con lo cual los viticultores no se acogen a la cosecha a la vendimia en verde. Tendría como se está planteando en Rioja que desde las administraciones se compense de alguna manera los precios de la uva que se van a pagar al viticultor. Como eso no se ha hecho así pues entonces no hay propuesta a cosecha en verde y de todas formas mantenemos que la cosecha en verde es una salida coyuntural a un problema coyuntural. En rueda es un problema estructural y lo que no podemos pensar es que este año se den ayuda de cosecha en verde el próximo también al siguiente también porque evidentemente la gente no va a entender que se pague a los productores para tirar la uva al suelo. Entonces entendemos que no es precisamente la mejor medida para rueda. Además hay que pensar que prácticamente lo que serían dos años o dos años y medio de ayuda a cosecha en verde es efectivamente a un año de ayuda al arranque y por lo tanto eso sí te soluciona el problema de una manera definitiva arrancar una superficie de viñedo que permita un reequilibrio de la producción. Y se ha hablado de alguna estimación de superficie de arranque o de porcentaje de arranque que podría digamos solucionar el problema estructural del que no mencionamos. Sí que entendemos que deberíamos estar hablando de arrancar en torno a unas 3.000 hectáreas o regularlo insisto en que no consideramos que el arranque sea la única medida es decir de una manera transitoria se han propuesto otras medidas a la consejería que supongo que ahora comentaremos y por lo tanto a lo mejor con un arranque de unas 1.500 hectáreas 2.000 pues precisamente perfectamente se podía solucionar el problema en estos primeros años para poder llegar a un equilibrio. Efectivamente otra de las medidas que plantean ese plan de choque es poder destinar el exceso de producción a destilación porque ahora ¿qué se hace con esa uva excedentaria? No hablamos tanto de la uva excedentaria a ver la uva excedentaria hay que pensar que la uva la uva que no entra en las bodegas de ruedas que sobra esa uva en muchos casos se está yendo a otras comarcas a La Mancha a Galicia a otras zonas se va a otras a otras bodegas esa uva sale por lo tanto esa uva termina compitiendo además termina compitiendo con el nombre de Verdejo con nuestros propios vinos pero precisamente eso es inevitable que salga esa uva si no es capaz la denominación de origen de comprarla entonces lo que estamos pidiendo es otra destinación sería que cuando cuando las bodegas se elaboran el vino el rendimiento máximo que autoriza el consejo regulador para que salga como denominación de origen es el 72 pero en realidad la maquinaria de las bodegas entonces la maquinaria de las bodegas permite que ese rendimiento sea mayor y permite irse a un 76 78% quiere eso decir que a mayores del vino que se produce con denominación de origen rueda se produce a mayores un vino que sale al mercado como vino de la tierra o como vino de mesa y que compite también con nuestros vinos por lo tanto entendemos que ese vino producido por encima debería intentar quitarse del mercado porque insisto son vinos que compiten también con nuestros propios vinos de denominación de origen entendido esa producción que exceda el porcentaje establecido pues que pudiese ir por ejemplo a destilación también proponéis una reducción temporal de los rendimientos de producción aquí sí que se trataría de esa parte en la que mencionas en qué consistiría en concreto esta medida esto sería pues consistente en que en estos momentos la denominación de origen tiene un techo un límite de producción que en el caso de rueda para las variedades normales está establecido en 10.000 kilos para el verdejo para el subiñón pues se permiten hasta 10.000 kilos no significa que todos los viticultores producen 10.000 kilos pero bueno sí que hay algunos que se acercan a ellos entonces la medida insisto de manera temporal y acompañada de alguna de estas otras medidas que estamos mencionando pues nos podría permitir que durante unos años dijéramos bueno reducamos los límites de producción lo máximo que se puede reducir es un 15% un 15% sería bajarles a 8.500 por lo tanto algunos viticultores no todos porque el que produce 7.500 podrá seguir produciendo 7.500 pero aquellos que producen más tendrán que ajustar sus producciones a las que temporalmente se marquen eso nos permitiría también reducir una producción de uva que está originando ese desequilibrio eso necesariamente porque lo establece así el pliego de condiciones de la denominación de origen iría acompañado de una bajada en los rendimientos que sacan las bodegas que como he dicho antes sería el 72% se puede bajar hasta el 70% pero insisto hay que eliminar ese otro ese porcentaje de vino que se extrae hay que eliminarlo para que no compita entonces propuesta bajada temporal de los límites de producción que establece la denominación de origen y de los rendimientos de extracción todo un poco encaminado a ajustar la producción actual un poco a reducir esa producción actual y ajustarla más a la demanda actual del mercado también planteáis que se puedan trabajar otras variedades por ejemplo Godello ¿en qué condiciones se haría? Bueno digamos ya son medidas de un carácter más menos capacidad de influir porque son pero bueno el Godello responde a una bueno las propias bodegas incluso el propio consejo regulador las bodegas que allí están mantienen que hay un interés que se detecta un interés en el mercado por algunos vinos entre ellos los de la variedad Godello entonces bueno pues una posibilidad que podría darse si ese mercado de vinos de Godello está en crecimiento se puede reinjertar las viñas entonces podría haber una superficie que no va a ser grande pero a lo mejor podría haber un número de hectáreas de la variedad verdejo o de la variedad subillón que se reinjertarán para producir Godello eso no se hace en un año pero sí que es verdad que si planteamos un plan de acción a cinco años pues algunas hectáreas de verdejo podrían reinjertarse a variedades que puedan tener otras salidas a mayores al mercado en el documento mencionáis en varias ocasiones la ley de la cadena alimentaria que se cumpla esta ley de la cadena alimentaria por ejemplo para que el precio de venta de la uva no sea por debajo del precio de coste también has hecho referencia al principio a esos estudios de costes de producción que deben servir de referencia ¿están actualizados esos estudios? ¿se atienden? ¿se escuchan? ¿se siguen por parte de las bodegas? A ver los estudios están hechos les encarga la administración la consejería de agricultura se llevan al menos dos campañas haciendo las dos últimas y los estudios están concluyendo que el coste de producción de la uva verdejo por supuesto hay una horquilla en función de cada explotación agrícola pero esos costes de producción vienen a estar en torno a los 45 o 50 céntimos ¿eh? ¿cuál es el problema? que hoy mucha uva en la denominación de origen se vende por debajo de ese precio estamos hablando de uva que se vende en 35 38 40 céntimos entonces claro la ley de la cadena alimentaria está muy bien escrita sobre el papel pero se está mostrando ineficaz porque no se puede obligar existen cláusulas en los contratos que firman los viticultores donde se les obliga donde tienen que firman que se les obligue pero firman que su producción está o que su coste está por debajo de esos precios que marca el contrato y por lo tanto si no lo firman no pueden vender la uva entonces la gente lo está firmando entendemos que es un poco es una ley muy bonita sobre el papel pero no es aplicable una última cuestión Ramón porque es verdad que ya en octubre alzasteis la voz por la situación que estaba viviendo la denominación en este tiempo ¿cómo ha sido la respuesta de la administración? Bueno la administración porque además pedisteis una mesa de crisis que no puede hacer nada más es decir acceso total tenemos buena con la administración ella no se escucha pero el problema es que al final nadie tiene la capacidad de poner solución al problema porque insisto es decir ese precio ese precio del estudio es un precio orientativo pero no es un precio mínimo que obligue al mercado a pagarle con lo cual sirve de orientación pero claro al final el mercado se realiza por su propia ley de la oferta y la demanda y como sobra agua pues en algunos casos la UFSS pues así a veces nos está marcando la mancha no le marca rueda porque parte de nuestra agua hay bodegas que están pagando al mismo precio la que sale de aquí que la que se va para la mancha pues estaremos estaremos pendientes de la situación en la administración de origen rueda aquí en Viva el Campo Ramón Bocos viticultor y responsable de la sectorial de viñedo de Asaja Valladolid gracias por atendernos muy buenos días buena mañana gracias a vosotros buenos días tiempo ahora aquí en Vive el Campo para abrir nuestra ventana a la agricultura 4.0 a la innovación a todas esas novedades tecnológicas que están llegando al sector agrario y lo hacemos con Leandro Martín Olmos que es el responsable del portal web tecnologíahortícola.com Leandro muy buenos días bienvenido por primera vez aquí a Vive el Campo muy buenos días Jaime a ti y a toda la audiencia bueno te damos la bienvenida porque a partir de ahora todos los martes nos vas a acompañar para traernos esas noticias de la tecnología que está llegando al sector y quizás hoy como primer día sería bueno que nos presentes primero qué haces quién eres y también que nos presentes a tecnologíahortícola muy bien bueno como profesión me desempeño de ingeniero agrónomo he estudiado mi carrera en Argentina y bueno y actualmente llevo ya más de 5 años trabajando en el portal tecnologiahortícola.com un portal especializado en todo tipo de tecnologías ya sean productos o servicios para la producción intensiva ya sean en invernaderos como al aire libre pero siempre de cultivos intensivos ¿cómo organizáis la información en este portal? ¿qué podemos encontrar aquí en esta página web? muy bien todo lo que encontramos aquí es bueno información de libre acceso y descarga y también bueno está dividido por ya sé por cultivos como por ejemplo frutas hortalizas o berries y también la información está dividida por tecnología tenemos varios tipos de tecnologías ya sean por ejemplo fertilización maquinaria o el mundo de la plasticultura bueno hoy para ser el primer día nos propones hablar de las jornadas de ciencias hortícolas organizadas por la sociedad española de ciencias hortícolas que han tenido lugar recientemente en la universidad politécnica de cartagena en murcia ¿en qué consistieron estas jornadas leandro y qué dieron de sí? las jornadas bueno tuvieron lugar del 20 al 22 de marzo y bueno se han tocado varios temas se han presentado nuevas investigaciones relacionadas al mundo de la horticultura la alimentación y la salud la fertilización y los sustratos y el fresón y otros frutos rojos en este en este evento bueno que estuvo compuesto por presentaciones técnicas de investigadores de toda España como les decía se han tocado varios temas y por ejemplo lo que es bueno nuevos descubrimientos en los gustos de los polinizadores en el cultivo del tomate ha sido un tema muy muy hablado como así también los nuevos acolchados de aplicación líquida que están investigando científicos de España para darle una segunda vida a sus productos agrícolas e industriales y también bueno se han hablado de tecnologías que están relacionadas con la agricultura 4.0 en el mundo de los frutos rojos Leandro no sé si nos puedes comentar algún detalle más de esos acolchados que aprovechan sus productos de la agricultura en qué consisten y claro vienen a sustituir verdad a los acolchados plásticos tradicionales supongo exactamente si los acolchados como todos sabemos los acolchados de uso convencional el principal inconveniente que tienen es bueno la contaminación que generan al desprenderse el cultivo al final del ciclo como así también la mano de obra necesaria para su extracción por ende bueno desde hace algunos años se está reemplazando por algún material biodegradable pero esta nueva invención de acolchados de aplicación líquida lo que permiten es principalmente bueno darle un uso a estos subproductos agrícolas y evitar la necesidad de lo que es la recolección del bioplástico al final de la campaña de cada cultivo respecto a los frutos rojos que sabes que aquí en Castilla y León bueno pues es un cultivo que empieza a tener cierto crecimiento en Segovia se producen la planta madre de fresa pero también se están empezando a implantar algunos invernaderos para desarrollar el cultivo en sí tanto de fresas como de otros frutos rojos ¿qué aspectos tecnológicos se han podido hablar en estas jornadas sobre este cultivo? Sí bueno principalmente lo que se ha planteado aquí ha sido tecnologías para mejorar la producción en cantidad y en calidad de frutos rojos puntualmente ha sido la empresa WeDoc quien ha presentado un nuevo tipo de sensor que se utiliza básicamente en este cultivo para bueno como le decía evaluar y monitorear 24-7 los parámetros que regulan el crecimiento de cultivo y todo esto se puede realizar desde la aplicación del móvil como así también desde la tablet o el ordenador directamente de la casa sin la necesidad de ir al campo monitorizar los cultivos para tener todos los detalles y todos los datos de cómo evoluciona y para poder actuar rápidamente creo que también ya por finalizar Leandro las jornadas incluyeron alguna visita técnica algunas empresas del sector punteras ¿qué pudisteis ver? ¿con qué te llamó la atención? Sí el último día de la jornada tuvimos la oportunidad de visitar junto a un contingente de personas de visitar a empresas del sector de la zona del campo de Cartagena y bueno en primer lugar estuvimos visitando las instalaciones de la empresa explotaciones agrícolas El Montes quienes bueno se caracterizan por producir pimiento bajo sistema hidropónico en la segunda visita bueno estuvimos visitando también la empresa AUXProtect que se especializan en bueno fabricar canales plásticos para el cultivo hidropónico con el sistema NFT Es decir dos empresas relacionadas con el cultivo hidropónico ¿está creciendo este nicho de mercado en esta zona de España? Exactamente Jaime lo que es bueno el ahorro de agua que ofrecen en estos sistemas básicamente es lo más importante y por supuesto dada la deficiencia hídrica que se está observando desde hace algunos años bueno por supuesto que es muy importante y muchas empresas del sector están avanzando día a día con nuevas tecnologías que permiten seguir produciendo seguir alimentando y ofrecer productos de calidad para una seguridad alimentaria Leandro Martín Olmos responsable del portal tecnologiahorticola.com te agradecemos mucho que nos vayas a acompañar todos los martes aquí en Viva el Campo para conocer esa tecnología que está llegando al campo que en algunos casos se convierte en realidad en otros casos pues son proyectos que se quedan quizás en el camino pero que muy resulta muy interesante conocer la investigación y la innovación que se está produciendo en el sector lo dicho bienvenido muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana un saludo Jaime y hasta la próxima Viverradio te ofrece la información actualizada de los mercados vamos ya con los precios de la lonja de Salamanca de ayer después de la subida de hace 15 días y las dudas de la semana pasada ayer repetición de precios aunque los compradores pidieron incluso bajar los precios de los cereales por la tendencia internacional el trigo está a 221 euros la tonelada la cebada a 212 el maíz a 219 en la mesa del ovino repetición de precio en los lechazos en el vacuno de carne también repetición de precios para añojos y terneras en el vacuno de vida subida de un céntimo para los machos y repetición para las hembras y en la mesa de porcino subida de dos céntimos en los certos de cebo mientras que los lechones también repitieron repitieron precio nos despedimos pero antes repasamos los titulares del día viticultores de la denominación de origen rueda presentan a la junta un plan de choque con 12 medidas entre ellas dar ayudas para arrancar viñedos para tratar de solucionar el problema de exceso de producción y por lo tanto a lo mejor con un arranque de unas 1500 hectáreas 2000 pues precisamente perfectamente se podía solucionar el problema en estos primeros años para poder llegar a un equilibrio agricultores independientes han convocado para hoy a partir de las 11 concentraciones en las subdelegaciones del gobierno en contra del plan de 43 medidas del ministerio de agricultura para el sector y mañana finaliza la campaña de recepción de remolacha en Acor que se ha prolongado cinco meses ya que los arranques han estado parados dos meses por las lluvias y arriba y arriba y arriba y arriba y yo quiero ir y a coger las flores de mayo y a de abril y a la ir y a la 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 Pues hasta aquí el programa Vive el Campo la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana ahora aquí servicios informativos un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días para ayudarme compañera compañera y ya de ya de ayudarme compañera no me dejes quiera armar a la 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 ¡Gracias!